Buenas tardes, voy a transmitir una comunicación y una decisión relevante de la señora Presidenta de la Nación sobre una cuestión de importancia institucional para el país. La señora Presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, ha dispuesto proponer al Senado de la Nación el nombramiento del doctor Roberto Manuel Carles como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión se adopta en virtud de la vacante producida por la renuncia del doctor Raúl Zaffaroni a partir del 31 de diciembre del último año y en cumplimiento del artículo segundo de la ley 26.183 del 2006, que redujo a 5 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por tales motivos, la Presidenta decidió hoy iniciar el procedimiento previsto en el decreto 222 barra 03 que oportunamente promoviera el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, por el cual se autolimitó las facultades del Poder Ejecutivo para proponer al Senado de la Nación la designación de jueces de la Corte Suprema. El artículo 4 del decreto 222 barra 2003 establece que producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un plazo máximo de 30 días se publicará en el boletín oficial y en por lo menos en dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo, con tal publicación, se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La publicación a la que se refiere la norma reglamentaria se realizará a partir de mañana. El doctor Roberto Manuel Carles fue diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y es doctor en Derecho de la Universidad de Ferrara, Italia, doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal y secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. El doctor Carles tiene 33 años de edad y de concretarse su designación, se convertiría en el ministro de la Corte Suprema de Justicia más joven de la historia argentina, puesto que el doctor Julio Ollanarte fue designado por primera vez por el presidente doctor Arturo Frondizi cuando tenía 37 años de edad. Muchas gracias. Gracias.